En julio llegan las vacaciones y lo nuevo de Paka Paka, juego por deporte, para aprender más sobre tu deporte favorito y sorprenderte con todos los demás. Los cuentos de Tinga Tinga, vamos a descubrir el increíble mundo de los animales del África y las nuevas aventuras de Estela y Sam y las aves locas. Julio en Paka Paka, temporada de diversión.